El tema de decisiones federales, sin embargo, claro que vamos a tomar en cuenta todo lo que nos acaban de comentar. Con mucho gusto yo voy a hacer una carta que se la estaré enviando mediante a la diputada Adela para que mañana llegue también a la secretaria de Educación. Vamos a hacer la copia, vamos a mandar la copia del pliego que ustedes están haciendo aquí en Aguascalientes para que laudea mañana mismo la secretaria de Educación Pública a nivel nacional porque ellos son los que ponen los salarios, ellos son los que hacen los aumentos o las disminuciones y son los que dan las plazas. Nosotros con mucho gusto estaremos haciendo las gestiones pertinentes y por eso el día de hoy pues sí tenemos que dar la cara y decirles aquí estamos, los vamos a acompañar. Qué bueno que están aquí los diputados federales que ahorita tenía yo una reunión con ellos y quiero que hable la diputada Adela quien es la secretaria de la Comisión de Educación en el Congreso de la Unión. Ella mañana tendrá esta reunión importante donde llevarán el pliego que están haciendo el día de hoy y posteriormente tener una comisión en próximos días mañana o pasado mañana que ustedes me digan qué comisión puede venir para que podamos sentarnos y lo que corresponda en el tema del Estado, con mucho gusto veremos cómo podemos apoyarles y en el tema federal hacer las gestiones para que podamos seguir avanzando. Mi familia es de maestros, sé perfectamente, mi mamá fue maestra toda su vida, mis tíos son maestros, son maestros jubilados, sé y le tengo un cariño muy especial a los maestros y sé que la educación es la base, la base fundamental de lo más importante que tiene el ser humano que es el conocimiento. Por eso Dios nos da el conocimiento, a los seres humanos nos da el conocimiento para desarrollarlos. Por eso es bien importante que el día de hoy nos sigamos avanzando.